En este panel, yo cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Me informan que el ingeniero Rodrigo Alpizar está llegando, así que se incorporará con nosotros en un momento en este panel. Nuevamente, muchas gracias por esta organización a la Cámara Árabe y a todos los que de alguna u otra forma estuvimos participando para que esto pudiera ser posible. Y sobre todo gracias al panel anterior porque nos ayudaron a introducir el tema halal en la plática y entonces ahora estamos ya todos un poco más familiarizados con el tema. Son 1.600 millones de musulmanes en el mundo y la primera vez que oímos esto, al menos en ProMéxico, dijimos es un mercado gigante. Nos hablaban de 2.3 billones de dólares de oportunidad en el mercado halal. Ni siquiera nos podíamos imaginar con toda claridad lo que significaba y sobre todo cuando nos decían que además el mercado y la población musulmana iba en crecimiento y que en unos años íbamos a tener 2.200 millones de musulmanos en el mundo. Bienvenido, Rodrigo. Y después cuando entonces nos dimos a la tarea en ProMéxico de empezar a averiguar del tema, vimos que Zagarpa estaba haciendo lo propio, Acerca, entidades, cámaras empresariales, cúpulas, todo el mundo empezamos un poco a ver el tema y decidimos juntarnos en un grupo de trabajo. Un grupo que hoy por hoy sigue trabajando y en el que seguimos y hemos avanzado de forma muy importante para entender no sólo la diversidad de actores que sí existen en el mercado, sino también para identificar los mercados con mayor oportunidad. Y es así como llegamos a Egipto, que Egipto es un mercado, ya nos han dicho, de 90 millones de habitantes, en donde el 90% de la población son musulmanes, eso quiere decir que prácticamente 78 millones son musulmanes. O sea, lo que les vendamos prácticamente tiene que ser con certificación halal. ¿Y qué les podemos vender? Ya nos hablaron de la carne, pero yo le quiero pedir por favor al embajador de Egipto en México que nos hable un poco sobre estas oportunidades que Egipto nos trae hoy y nos presenta para todas las empresas y qué es lo que significa poder entrar con el mercado halal, con certificación halal en Egipto. Muchas gracias, una vez más. Muchísimas gracias, una vez más, por invitarnos, mi querida amiga Claudia Esteves. Quiero agradecerles a todos y les deseo lo mejor, también a todos ustedes, a mis queridos amigos que están aquí conmigo. Y también permítanme empezar a contarles a todos ustedes, realmente que estamos hablando muy en serio, ¿verdad?, en la embajada egipcia aquí en México, porque queremos hacer todo lo que podamos en realidad para poder cumplir con este compromiso que tenemos y dar valor agregado también al plan de su excelencia el presidente Enrique Peña Nieto para colocar los productos cárnicos mexicanos, no solamente en Asia, sino también en el mundo islámico. Y como Claudia mencionó, sí, sí tenemos un mercado de 1.6, tenemos un mercado enorme con 90 millones de habitantes, pero aún así tenemos que crecer más. El primer paso, gracias al gobierno mexicano que ha cumplido mucho con esto, ahora tenemos lo que llamamos el certificado Jalal Mexicano, lo cual es muy bueno, el ministerio, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura en México, el embajador Mario Chacón, también, que ya hizo grandes esfuerzos en este sentido. Pero también, por otro lado, tal como el señor Adolfo dice, tenemos que tener empresas, empresas que certifiquen o que apliquen este certificado Jalal Mexicano, que a través, digamos, de estas aplicaciones o solicitudes, este producto, estos productos cárnicos se puedan exportar a nuestros países. El segundo paso, entonces, es que las empresas mexicanas, entonces, coloquen las carteras necesarias y toda la tecnología, empezando, entonces, desde el principio, ¿verdad?, desde todos, de todos los procesos de estos productos. Es un proceso largo, es un proceso importante, que tiene que pasar por muchos puntos específicos, que son quizá elementales, pero es un programa, es un proceso también, que tiene muchísimos aspectos. Yo creo que es la ley del Islam y cómo se sacrifica a los animales, cómo se almacenan y también el proceso de engorda de estos animales. Por ende, estoy muy seguro de que ahora tenemos en el mercado dos grandes entidades y una de ellas es dirigida por Canasintra y por Concamín. Y, obviamente, Rodrigo hablará al respecto. Entonces, tenemos ahora la cartera para que el certificado Jalal Mexicano sea aplicable en todas las plantas e instalaciones, y me refiero a todas las plantas e instalaciones que ya estén listas para producir y exportar productos cárnicos en todo el mundo musulmán. Sí, sí lo tenemos listo. Y me siento muy orgulloso poder decirles que también hicimos nuestra parte, es decir, también exitosamente trabajamos y nos sentimos orgullosos de haber podido organizar una visita para Canasintra y Concamín a Egipto, una semana antes de la visita exitosa del secretario de Agricultura a los países del Golfo. Entonces, fuimos a Egipto, nos reunimos con los líderes religiosos, y también al facto significa la opinión sharia, es decir, nos reunimos con el viceministro de Agricultura, el viceministro de la Salud también, y el presidente, el ministro de Defensa también. Sí, también, lo cual fue muy bueno, ¿verdad? Esto es algo nuevo para mí, es una noticia para mí. Sí, sí, tiene usted razón. Sí, nos reunimos, sí. El viceministro de la Economía y el presidente de las normas egipcias, y el viceministro de Defensa también, con él nos reunimos, y el jefe de la Cámara de Comercio, la Federación de Cámaras de Comercio, y también de las industrias. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? El propósito fue que queríamos tener la cartera aplicable a través de la cual podemos nosotros darlo a todas las fábricas a partir de este preciso momento, para tener 10, 20, 30 fábricas a través de las cuales ellos puedan estar listos para exportar a Egipto, para, por ejemplo, en cinco días, pollo, por ejemplo, en lugares, en otros lugares toma más tiempo para productos de carne de res, por ejemplo. Pero ese es el paso número 3. Realmente, permítanme hablar del mercado primero. En relación con el mercado egipcio, estoy seguro que Rodrigo, de hecho, ya tiene una buena idea sobre el mercado egipcio. Estamos hablando de un mercado que puede consumir 250,000 toneladas de carne y 100,000 toneladas de carne de pollo. Y como ya se mencionó esta mañana por el ministro, estamos hablando de unos 3,000 dólares de joven por tonelada. Ustedes hagan el cálculo, multipliquen 250,000 por 3,000 y luego 100,000 por 3,000. 100,000 por 3,000. Entonces, el mercado, la pregunta será, entonces, ¿está listo el mercado? La respuesta es positiva. Sí, el mercado es grande, de hecho, y la respuesta es que sí está listo. Pero tenemos que hacer nuestra tarea. Es decir, tenemos que hacer que estas plantas viejas, antiguas, bueno, aquí que tenemos que actualizarlas y estar listos para empezar a aplicar esta cartera, este portafolio que las empresas mexicanas que se especializan en esto en este momento y estén listas para entrar en contacto con productores y también con plantas allá. Entonces, pienso que es muy importante que tengamos y que enfrentemos esta responsabilidad. La otra cuestión es lo que el ministro Ashura acaba de mencionar. Tengo que agradecerle también por su excelente presentación y muchas gracias, ministro, por estar aquí con nosotros, su excelencia. Esta es otra idea que él planteó y espero decirles que es muy buena, pero yo apenas le escuché ayer un nuevo rastro que tenemos que puede recibir el ganado vivo exportado. Y si se nos da la oportunidad para empresas como Su Carne Viva, lo que sea, el nombre de carne de res americana y el presidente está allá atrás sentado, lo saludo. Sí, carne de res mexicana, sí. Estoy seguro que esto se puede hacer entonces para tener una participación dentro de este tipo de mercado. Es muy importante. La embajada egipcia está siempre a sus órdenes y realmente quisiera hacer todo lo que podamos hacer. Muchas gracias. Sí, sí, gracias a ustedes. Muchas gracias, embajador. Y es que precisamente el tema de halal, que significa lo permitido, nos obliga también a entender conceptos como haram, que es lo no permitido, y de ahí poder identificar cuáles son los productos que tienen oportunidad en un mercado como Egipto. Porque incluso si habláramos de cosméticos, tendríamos que vigilar que el contenido del cosmético no tuviera algo prohibido. Y para eso es que este grupo de trabajo del que les mencionaba, en donde participamos diversas dependencias, cúpulas y empresarios, estamos siempre para poder ayudar. Decía yo al inicio, y se mencionaba ya en diversas ocasiones, que la diversidad de actores que participan en un proceso de certificación es muy complejo. Nos explicaba el representante de su carne, Adolfo, que cada país tiene sus propias reglas. Y luego algunos toman el término halal de una manera mucho más estricta, otros mucho más light, que es un concepto que nos decía Adolfo en alguna ocasión. Tenemos el halal light para algunos países. Y entonces entender eso requiere de mucha investigación, mucho conocimiento, mucha información. Y es por eso que hoy tenemos aquí a Rodrigo Alpizar, quien ha trabajado muchísimo en este tema. Ya nos contaban del viaje que acaba de ser Egipto. Y ellos junto con Ormex, Canasintra y junto con Ormex, nos están ayudando a entender mejor y a traer a México de alguna manera mucho más información y la posibilidad de acercar la certificación a las empresas mexicanas. Rodrigo, hoy me gustaría que nos contaras la experiencia de este viaje a Egipto y por supuesto cómo podemos hacer que las empresas se acerquen mucho más a esta viabilidad de certificación. Claro que sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero, quiero agradecer al embajador Yacer por esta hospitalidad siempre tan generosa que tiene con nosotros. Es la primera vez que lo veo desde que regresamos del viaje y quiero agradecerle públicamente las magníficas atenciones que tuvieron para nosotros en este viaje que superó por mucho nuestras expectativas. Ahmed, que nos acompañó, la verdad es que hizo un trabajo espectacular, no sólo como traductor sino como un enlace cultural muy fuerte que nos permitió sacarle jugo a todas las reuniones. Una muy importante agradecerle por supuesto a nuestra moderadora y amiga Claudia, que también ahora está al frente de esta gran estrategia de coordinación a nivel interinstitucional para poder llevar una agenda única de desarrollo del mercado árabe. Quiero hacer una distinción muy especial también por, no sólo por protocolo que tenemos en cámara, sino por cariño para saludar a don Joaquín Pería, que es un expresidente nacional de Canasintra, a quien le tengo un gran cariño, un gran respeto también. Gracias don Joaquín por estar con nosotros. Y bueno, trataré de aprovechar lo más eficientemente que se pueda el tema de la experiencia del viaje. Fue un viaje, como decíamos, ya lo decía el embajador, muy enriquecedor. Muchas reuniones, pero trataré de puntualizar algunos aspectos que considero fundamentales. Primero, el antecedente. Nosotros empezamos a participar en este tema derivado de la gira que tuvimos con el presidente Peña Nieto en enero, en donde, déjenme hacer una confidencia platicando personalmente con el presidente. Me dijo, Rodrigo, les encargo mucho el tema halal. Hay mucho negocio, hay mucha oportunidad, pero todo lo que sea en sus manos, ayúdenme a que pronto podamos tener un certificado halal. Y bueno, yo asumí, como siempre, el mandato y el compromiso con el ciudadano presidente y empezamos a explorar algunas maneras en las que pudiéramos coadyuvar a que esto pudiera llegar a buen puerto. Lo primero que investigamos es que hay dos maneras de obtener el certificado halal, digámoslo desde el punto de vista metodológico. Por un lado, en el caso de Egipto, el organismo que expide el certificado se llama EOS, el Egyptian Organization for Standardization and Quality, que es el que emite el certificado halal. En un primer ejercicio, si nosotros quisiéramos hoy pedir que vinieran a certificarnos, lo que tendrían que hacer es armar lo que ellos llaman el comité, el comité integrado por el Ministerio de Agricultura, por el EOS y también por un representante religioso, que son los que tendrían que cuadrar agendas, que será el primer gran reto, y ojo, porque ellos mismos nos lo dijeron. Ese es un tema en el cual podemos tardarnos para poder tener una agenda en la cual todos podamos ir a México el mismo día e iniciar una supervisión de un rastro halal. Y después viene el procedimiento ya una vez que vienen los embarques. Nosotros estamos yéndonos por el camino difícil, el camino difícil como organismo, pero el camino fácil para el consumidor, para el que va a ocupar este certificado. ¿Cuál es? Poder acreditar un organismo de normalización y certificación especializado en el sector de alimentos, el más grande de México y el más antiguo, que es NORMEX. NORMEX es el organismo que se creó hace 20 años junto con la Universidad del Valle de México, el Instituto Politécnico Nacional, la COFA y Canasintra. De esta organización, NORMEX, actualmente Canasintra ocupa la presidencia, a mí me tocó también ocupar la presidencia de NORMEX. Y ahora lo que estamos haciendo es que este organismo de normalización, que tiene un carácter natural, un carácter auténtico para poder tener esta representación institucional, más allá de una coyuntura, es un organismo que se ha especializado en eso, me hicieron muchas preguntas técnicas en EOS de todo lo que requeríamos para poder formar un organismo que nos acreditara este EOS. Y gracias, afortunadamente, a que NORMEX es un organismo muy fuerte, pudimos cumplir con todas. Por ejemplo, el tema de ISO 22.000, que es normas de inocuidad alimentaria, NORMEX cumple con las certificaciones, las ISO 17.065, 31, 35, 20, cerca de 5 de la serie de 17.000, que son unidades de verificación, laboratorios, entidades. Y todo eso NORMEX lo cumple ya. Entonces, no partimos de cero. NORMEX ya trae un camino muy avanzado, en el cual nosotros ya vamos a iniciar un procedimiento con EOS para que haya un proceso de validación. Si nosotros logramos esto en poco tiempo, entonces ya vendrán ellos, efectivamente, con todo su equipo técnico, inclusive estamos negociando un proceso de contratación para que nos puedan ellos ayudar al primer proceso de consultoría y capacitación a 10 rastros TIF, a 10 rastros que puedan ser pilotos viables para exportar con ese certificado JALAL. Ahora, bueno, hasta hay muy buenas noticias, y luego también tratamos de entender un poco cómo está el mercado de la carne en Egipto. Y es por eso que nos reunimos con algunos consumidores de carne que la ocupan para procesarla, pero no sólo para el consumo de Egipto, sino que la exportan a toda la región. O sea, Egipto y Turquía generan un mercado por mucho, por mucho, mucho más grande que el mercado de la comunidad de los países del Golfo. Y es algo que de repente perdemos de vista, porque pensamos Dubái, pensamos Abu Dhabi, Arabia Saudita, y pensamos que ellos son nombres tan sexys o tan rimbombantes, que pensamos que su consumo es estratosférico, y no, por el tamaño de Egipto, por esta población, la verdad es que tiene un consumo superior al de todos estos países en conjunto. Entonces, no hay que perder de vista en Egipto. Ahora, la nueva disposición que tuvo el presidente Sisi, en palabras del viceministro de Defensa, es que ellos están encargados de comprar la carne, hacer una gran consolidación de compra de carne, para poderla trasladar a los estratos sociales de más bajo poder adquisitivo. Entonces, están comprando 25 mil toneladas mensuales de carne. Pero fíjense, aquí viene la parte interesantísima de la coyuntura que estamos viviendo, que puede ser única. Se la están comprando a Brasil, y a algunos otros, a algunas partes de India, de Rusia. Pero ellos dicen, nuestra gran preocupación es lo que empieza a suceder en Brasil. Porque después de un problema político, siempre viene el problema económico. Entonces, ellos están viendo que su alta dependencia a la proveeduría brasileña, los puede llevar a un momento en el que tengan ellos que tener desarrollado y preparado ya un mercado alterno, que sea capaz de darles la proveeduría y que podamos competir. Ahora, hay que decirlo, los precios todavía están bajos. O sea, hicimos un análisis de mercado, más o menos cómo estaban algunos precios que están comprando. Todavía son bajos, todavía digamos que hay que hacer un esfuerzo muy importante. Pero lo peor que podríamos hacer es no prepararnos, porque en cualquier momento, el mercado de la carne, como cualquier commodity, sube, baja. Y entonces, en un momento en el que podamos tomar un precio un poquito más alto, creo que va a ser muy atractivo. Pero hay que estar listos con nuestras acreditaciones, con los certificados, con el mercado desarrollado, la logística, que es muy importante. Y bueno, todo esto es un camino que ya vamos caminando. Ahora, también hay otros productos, no solo es la carne. La carne, evidentemente, suena muy atractivo, pero el ejército nos pidió mantequilla, pollo, berries, arroz. Entonces, sí hay mucho que experimentar en el mercado de exportación a Egipto. Y además que es un hub de desarrollo para todos estos países. Ahora, señalar algunos temas en los cuales sí estamos nosotros tratando de entender cómo hacer que también Egipto pueda tener algunos reconocimientos en algunos países. En Kuwait, por ejemplo, sí me dijeron que el certificado halal de Egipto lo pudieran validar siempre y cuando todavía no entre el protocolo que están elaborando con el GCC. Que tenían un tiempo ya para que entrara en vigencia en junio de este año, o sea, ya, pero que no estaba listo. Entonces, mientras no estuviera listo, sí habría un reconocimiento de Egipto. Entonces, sí hay, yo creo que hay una lógica de negocios diferente en ambas regiones, pero Egipto merece y amerita simplemente el dedicar un equipo que se dedique a explorar este mercado. Déjenme decirles que vi el desarrollo residencial más importante que he visto en el mundo. Fíjense nada más, después de visitar otros países que están desarrollándose muy rápido, como evidentemente Malasia, algunos países de la India, algunas ciudades de la India, algunas ciudades de China, por ejemplo, encontré en Egipto, hay una nueva ciudad que se llama el Nuevo Cairo. Los invito, si van a Egipto, de verdad, que visiten el Nuevo Cairo. Van a haber kilómetros y kilómetros, 40 kilómetros de puros desarrollos de nuevas casas. Y casas de vivienda, interés medio y medio alto. O sea, hay una clase media-alta en Egipto, muy importante, que está desarrollando una especie de área residencial tipo Santa Fe, pero imagínense el tamaño 10 veces Manhattan. Es el tamaño que tiene el Nuevo Cairo. Y es el nivel de desarrollo. Entonces, no solo son alimentos, también está el nivel de proveeduría de materiales para construcción. O sea, hay muchos elementos en los cuales se puede hacer negocio en Egipto. Creo que para nosotros fue un viaje muy revelador. La verdad, lo confieso, no lo traíamos en el mapa, las grandes oportunidades, pero visitarlo sí nos generó un enorme interés en mantener ahora, y una agenda de estar explorando qué más podemos hacer con Egipto. Así es de que nosotros estamos para sumar, estamos para sumar esfuerzos, evidentemente con Mexican Beef, allá con Rogelio. Ya tuvimos reunión con su equipo de productores de carne, precisamente en la gira. Ya nos comprometimos nosotros como Normex a generar nuestro primer ciclo de capacitación con expertos, tanto de Egipto, de EOS, como también les vamos a traer a Egipto expertos de otros países. Hay un doctor que se llama el doctor Hani en Kuwait, que es el mero, mero expertazo también en el tema halal, y también queremos traer a alguien de Arabia Saudita. Queremos que la gente que va a tener un proceso de certificación y capacitación en halal, viva una experiencia multicultural halal, que no sea la visión de un solo país. Que entiendan cuáles son los preceptos, las diferencias de cada uno de ellos, y ahora el paso que sigue para Normex es certificarnos en Egipto, acreditarnos por un Egipto y acreditarnos también en el SFDA, que es el Saudi Food and Drug Administration, o algo así, que también estamos buscando tener esa doble acreditación, para que en cualquier caso podamos tener esta doble certificación. Muchas gracias, perdón por que me haya extendido, Claudia. Al contrario, muchas gracias y buenísimas noticias, que ya se tenga un avance tan bueno en este sentido, y sobre todo que podamos cada vez tener más a corto plazo visualizada la posibilidad de certificar empresas para el mercado egipcio. Y se ha hablado también mucho de la importancia de la sanidad y la inocuidad dentro de este proceso, porque al final del día la certificación halal tiene que ver con lo impuro dentro del Islam, pero también se requiere cumplir con las normas tradicionales de inocuidad y de buenas prácticas agrícolas y de manufactura. Y para esto, Francisco Jaime Sandoval, que es el director de establecimientos TIF en SENACICA, que es el Servicio Nacional de Salud de Inocuidad Alimentaria, Zagarpa, está hoy aquí, nos acompaña. Francisco, muchas gracias. Si pudieras explicar, por favor, a nuestro auditorio. Sí, muy buenas tardes a todos. Preparé una presentación, yo creo que mejor me paso para allá. Y aprovecho para agradecer al embajador la invitación a Zagarpa, SENACICA, a nombre del titular, gracias Rodrigo. A nombre de nuestro titular, el maestro José Eduardo Calzada Rovirosa. ¿Perdón? ¿Este es uno? Ya. Ahí está. Y de Zagarpa, el maestro José Eduardo Calzada Rovirosa y de SENACICA, el doctor Enrique Sánchez Cruz, director en jefe, les damos un saludo. Voy a irme rápido porque pensé que tendría más tiempo, pero no, no va a ser así. Le robamos al panel siguiente, ¿no? Le robamos al panel siguiente, puede ser perfecto. El sistema TIF, ya lo mencionó Rodrigo, está allá atrás, Mexican Beef, que básicamente son los exportadores de carne y res y que tienen como clave el sacrificio en rastros TIF. El sistema TIF, tipo inspección federal, es la certificación que da el SENACICA, la Zagarpa a través del SENACICA, a las empresas que cumplen con los estándares de sanidad y no cuidar. La siguiente, bueno, esto es historia. México es libre de fiebre aftosa. En los años 40's, en México hubo un brote importante a partir de decisión, fuertes acciones para erradicar la fiebre aftosa. Y desde los años 50's, el sistema TIF, México está libre de fiebre aftosa y ha tenido programas para mantener que así sea, que la fiebre aftosa esté fuera de México. Estar libre de fiebre aftosa le da a México un estatus sanitario que lo reconoce en otros países, que le permite exportar, le facilita a México el comercio con otros países. Recientemente, la semana pasada, en la reunión mundial de la OIE, que es la Organización Internacional de Episodias, se le da a México el reconocimiento ahora como país de riesgo insignificante a EEB, la enfermedad de las vacas locas. Eso abre más puertas a México para exportar y que países estén interesando en conseguir la carne mexicana. En los años 50's surge el sistema TIF. ¿Y cómo surge? Y surge administrado por la Secretaría de Agricultura, porque Estados Unidos tiene un sistema similar y en los años 50's se crea en México una ley de industrialización sanitaria de la carne. Esta ley se elimina unos años después, pero deja este sistema echado a andar en México y en equivalencia con el sistema de Estados Unidos. Este alto estándar en el sacrificio y procesamiento de carne es lo que le ha permitido a México ir abriendo, tocando puertas y que nos vengan a ver los países y que aprueben el sistema. ¿La que sigue? Bueno, el marco regulatorio con el que opera México actualmente es la Ley Federal de Sanidad Animal, el reglamento y estas normas oficiales mexicanas, que son las que tienen que básicamente cumplir los establecimientos TIF en cuanto a sus instalaciones y en cuanto al procesamiento sanitario de la carne. La norma 33 habla sobre el sacrificio sanitario de los animales y la norma 09, el proceso sanitario de la carne. ¿La que sigue? Bueno, por ahí se comentó, ¿cómo nos alineamos al Plan Nacional de Desarrollo? Estos son los objetivos que le dan vida a la Zagarpa y le dan este interés de darle a los productores mexicanos mejores oportunidades para hacer negocio. La que sigue del Plan Nacional, nos vamos al Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y que están en los objetivos fortalecer la sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria para proteger la salud de la población y elevar la competitividad del sector. Esta es la alineación que tiene la Zagarpa, el SENA-SICA para darle apertura a otros mercados. La que sigue. Bueno, los establecimientos TIP van desde el sacrificio, el corte, el procesamiento, puede haber frigoríficos y tenemos una pequeña sección de establecimientos TIP que se dedican al pasteurizado de huevo y liofilizado o pulverizado del huevo y este se usa mucho en panadería, se exporta a muchas partes del mundo. Comentaba el licenciado Adolfo Caso y creo que es un poco, van a ver en esta presentación cómo se integran estas pláticas que hemos ido teniendo porque el sistema TIP le garantiza desde el sacrificio hasta el frigorífico de la carne, la inocuidad y sanidad del proceso. Pero atrás, empresas como Su Carne, otras grandes empresas, miembras de la membresía de Mexican Beer, han adoptado sus propios corrales de engorda. Estos corrales de engorda les da la garantía de la calidad del alimento que está consumiendo el ganado, digamos, seis meses previos al sacrificio. Más o menos los engordadores afiliados a la MEG, miembros de Mexican Beef también, engordan el ganado por seis meses con calidad de granos, con calidad de productos, que da la garantía de tener una carne que fue cuidada y que da este respaldo más integral que quieren muchos países hoy en día bajo el eslogan del campo a la mesa, del tenedor a la mesa, esta garantía de inocuidad en todo el proceso. Entonces, la que sigue, bueno, aquí tenemos que el certificado TIF le permite a las empresas que logran esta certificación movilizar su producto libremente dentro del país porque está respaldada la sanidad y no cuida con una certificación federal y abre la posibilidad de acceder a los mercados de exportación. La que sigue, el propósito son los controles sanitarios y ese es el respaldo que damos en el proceso. Los controles que se van aplicando en todo lo largo de la cadena y que tenemos en cada planta TIF tenemos un médico veterinario adscrito al establecimiento TIF que da el respaldo de la sanidad y no cuida. Tenemos un supervisor en cada estado dando el respaldo con una visita mensual de que se están haciendo bien los procesos y desde el nivel central hacemos verificaciones periódicas. Estas garantías que da el SEMACICA a los países es lo que buscan y lo que vienen a auditarnos. Tenemos en puerta un resultado de una pregira que se hizo en octubre a la que tuve la oportunidad de asistir a la península arábiga. Se comprometieron a hacernos auditoría en los países y tenemos en puerta la auditoría de Arabia Saudita y de Qatar. Está por hacerse posiblemente para septiembre, octubre ya tengamos aquí esa visita y van a venir a ver esto que el sistema les dé las garantías que ellos requieren para la exportación de sus productos. La que sigue Bueno, implementamos manuales y programas operativos con los médicos, con los supervisores que dan respaldo al programa. La que sigue Tenemos un programa nacional que monitorea las sustancias prohibidas o las que están permitidas pero que tienen límites máximos. Hablamos de antibióticos, hablamos de metales pesados, hablamos de plaguicidas. Este sistema respalda que todos los procesos toda la carne que se obtiene del proceso está libre de las sustancias prohibidas o se encuentran dentro de los límites permitidos. La que sigue Ese programa se ofrece a nuestros socios comerciales cada año Estados Unidos, China, la Unión Europea nos piden que les mandemos los resultados del programa y lo analizan y nos dan la confianza para continuar exportando. Programas enfocados a los patógenos, a las enfermedades transmitidas por los alimentos como es la Salmonella, como la E. coli, la preocupación, la E. coli O157H7, una E. coli que produce hemorragias, daño renal, la estamos monitoreando, están libres nuestros productos de estas bacterias. Listeria monocitógena es una enfermedad de alta preocupación mundial que causa diarreas, muerte en poblaciones susceptibles, infantes y adultos mayores, se monitorean los productos que se elaboran aquí. La que sigue, bueno, comentaba E.E.B., enfermedad de las vacas locas, encefalitis espongiforme bovina, hoy en día, México ya tiene la reclasificación como país del libre, de riesgo insignificante. La que sigue, bueno, todo esto tratamos de sistematizarlo, meterlo en sistemas con los cuales conjuntamos información que le da resúmenes a los países para que nos vean rápidamente una radiografía de cómo nos comportamos y cómo operamos un sistema. La que sigue, la que sigue. Ese es el sello TIFF, ese es el que van a ver todos los productos en los supermercados, en las tiendas y que hago esta parte, principalmente, aparte de hacer el comercial de lo que es el sello TIFF, porque con esta certificación que da equivalencia con muchos países, podemos atender prácticamente la mayoría de los requisitos que la certificación halal exige. La certificación halal está basada en la palabra de los profetas y ellos en realidad en su experiencia escribieron buenas prácticas para el procesamiento de la carne y esas buenas prácticas son las que hoy están reflejadas y las que el mundo islam busca que se estén haciendo en la carne que elaboran. La siguiente, aquí entonces exportamos a los continentes a América, África, Asia, Europa y tenemos ahora un principal foco en los países islámicos, en la certificación halal, pero la que sigue la certificación como entendemos los países occidentales yo les estoy hablando básicamente de sanidad e inocuidad y entendemos muchas veces como la certificación halal ese tercer requisito que nos falta pero si no la que sigue así es como se entiende en el mundo árabe este halal es todo halal es todo lo que está permitido tanto en la vestimenta en el lenguaje en la dieta en las costumbres hablaban de los maquillajes y dentro de eso que está permitido hablaríamos de la sanidad e inocuidad entonces esta certificación halal por eso yo digo que básicamente las plantas TIR están cumpliendo el 90 95% de los requisitos y estaríamos pensando en esta parte 5 o 10% que serían los requisitos puntuales para atender el rito para atender la sharia la que sigue bueno esta información son pautas generales que ustedes pueden ver hay una norma codex que habla sobre los requisitos para el sacrificio ritual y hablamos dice el punto uno es que la casa donde se hace la matanza debe estar limpia y completamente equipada con instalaciones necesarias dice un ambiente limpio yo puse entre paréntesis inocuo favorece la limpieza de la carne esto es nuestros manuales que implementamos en las plantas TIR buenas prácticas pecuarias buenas prácticas de higiene del personal los programas operativos el sistema HACCP que ahí está su significado que es un sistema que respalda la inocuidad de los productos la que sigue el punto 2 el matarife o matancero debe ser un adulto musulmán que es mentalmente sano y bien informado de los procedimientos de sacrificio del islam esto en nuestro entender no es un musulmán el que hace el sacrificio pero tiene que ser una persona y es lo que vigilamos nosotros con los veterinarios una persona que esté bien capacitada en cómo se hace para cumplir el requisito ojalá es que sea un musulmán el que realice el sacrificio una persona que esté bien capacitada por por el predicador de la fe el imán y que capacita a los matanceros para que elijan los animales que presentan condiciones esa es la inspección antemortem que nosotros llamamos en el sistema TIR que es revisar que los animales que van a pasar a procesos sean sanos estén en las mejores condiciones el animal aparentemente sano y vital haga adecuadamente el sacrificio que permita el desangrado completo en el sacrificio de los animales se busca que la mayor cantidad de sangre salga del organismo sin causarle un sufrimiento innecesario y ofrece el sacrificio la muerte del animal a Dios la que sigue bueno mientras el matancero hace el sacrificio dice Bismillah que es en el nombre de Allah y se debe invocar antes de dar muerte a cada animal punto 4 el dispositivo de sacrificio debe ser fuerte y de acero es un cuchillo una hoja muy bien afilada y se debe de cortar con el filo no debe ser un sacrificio brusco agresivo al animal sino en un solo corte y una sola intención hacer este corte y darle al animal la muerte digna cortando venas y arterias que permitan su fácil desangrado ahí está es el quinto el tracto respiratorio el esófago así como las arterias carótidas y venas yugulares deben ser cortadas la que sigue bueno importantísimo el cerdo es un animal prohibido es un animal haram es impuro no debe de haber restos ni procesos de proteína o de grasas de origen porcino en los productos que se exportan y aquí por ejemplo nos vamos a algunas ceras que se usan en los vegetales para darles buena vista y que vienen de origen animal y que no se garantiza que esa cera no tenga grasas de porcino entonces la cera que se usa para darle limpieza y vista a los vegetales debe de ser garantizada que no es de porcino y esa es la parte de la certificación digamos para otros productos aquí me estoy tratando de enfocar en carne pero ahí hablaríamos de otros productos o en maquillajes se suelen usar grasas animales para darle resistencia al maquillaje estas no deben de venir de porcino otros animales que no son halal perros serpientes monos animales carnívoros con garra bueno ahí en la norma códex lo pueden encontrar la que sigue esta es la directiva general para el uso del término halal que usa la FAO y de todas maneras deja abierta esta posibilidad que decían aquí la comisión del códex admite que puede haber ligeras diferencias de opinión en la interpretación de lo que son animales lícitos e ilícitos del sacrificio según las distintas escuelas islámicas por tanto estas directivas generales están sujetas a la interpretación de la autoridad competente decíamos que puede haber diferencias en la interpretación halal de una zona de una región a otra bueno pues aquí te deja abierta esta posibilidad la FAO emite esta directiva que va enfocada al etiquetado y aceptación del etiquetado de un producto como halal la que sigue bueno aquí les puso unos ejemplos en la gira por la península ibérica en Qatar nos metimos a una tienda de autoservicio que se llama Sultans y encontramos estos productos que pueden ser elaborados en México que pueden tener un buen mercado allá y que quiero que vean los precios estos son 450 gramos de fresa a 116 pesos la que sigue estos son menos de 200 gramos y el precio ahí si le alcanzan a ver 97 pesos esto es kiwi 9 kiwis más o menos veneno en el empaque 61 pesos convertido a pesos allá están en dinares la carne esta es una carne pues de una calidad alta pero esos dos pequeños el kilo de esa carne perdón aquí el precio es por kilo cuesta 428 pesos nuestros productos pueden ser competitivos en estos mercados la que sigue esta es una pieza básica de carne no es de alta selección cuesta 214 pesos el kilo estos son dos productos este es uno nada más 413 pesos el kilo este es un producto que va certificado por Nueva Zelanda me parece como orgánico animales alimentados a pasto este es un producto de Estados Unidos de engordas intensivas animales que obtienen la categoría choice en Estados Unidos que es digamos la media alta y cuesta 1500 pesos el kilo y el de abajo es un producto que tiene una certificación por el luz de orgánico una carne no de de alta calidad digamos pero orgánica 918 pesos esto es una carne de Sudáfrica que encontré ahí en el súper 489 pesos el kilo es competitivo el precio bueno este es el precio que llega al consumidor final como comentaba su carne él le vende a un gran comprador que se encarga de poner el precio y poner la carne en el mercado pero que son precios en los que México puede entrar y competir el interés de Egipto por aquí nos lo comentaba Rodrigo es pues puede haber compras de carne no de alto valor de alto volumen es el interés esa también se puede tener pero siempre cualquier animal que estaríamos mandando estaríamos mandando carne que fue inspeccionada en antemortem postmortem que fue sujeta al sistema TIF y que bueno pues debe de llevar la certificación halal bajo los pasos que sigan hace unos años también exportábamos pollo a Egipto lamentablemente en 2012 con el brote de influenza recibimos comunicaciones de Egipto en la que nos suspendía la exportación de pollo pero que hoy estamos retomando ya con toda la evidencia que hemos entregado a la organización internacional de pisoteas para ofrecer a los países nuevamente pollo pollo sujeto al sistema TIF y que el mercado de la península arábica de Egipto seguramente estará interesado en consejo muchas gracias muchísimas gracias Francisco la verdad es que el tiempo ya no me va a dar para una segunda ronda porque ya tenemos además listos a las personalidades que nos van a ayudar a cerrar yo si me permiten abriría para dos preguntas así muy rápidas nada más por favor por ahí una gracias tengo es una duda general diferencias entre productos halal kosher y que oportunidad tienen las empresas que ya tienen certificación kosher certificarse como halal luego pregunto por experiencia personal viviendo con musulmanes en momentos de escasez en Reino Unido podían comer carne kosher pero no sé qué oportunidad tienen las empresas con esta certificación ampliarse a halal o al revés ¿quién quiere contestar la pregunta? Francisco gracias como es halal debe de ser halal no es kosher así que tenemos así que tenemos que seguir las reglas de los requisitos de halal para tener una carne halal para tener lo que sea halal el ministro Ashur podría hablar algo tomar la palabra para poder contestar esta pregunta bueno viví en Israel mucho tiempo la diferencia el enfoque árabe o kosher hay dos signos kosher y hay que pagar por el israelí o una agencia judía especial y para la carne deben de tener un cierto tipo de cuchillo con un cierto número de cortes el rabino se lo da a cierta persona para que realice esta matanza es similar en el punto que necesitamos tener que controlar y sacar toda la sangre del animal el kosher necesita más tiempo para que salga la sangre pero en halal están haciendo el certificado y las obligaciones en el kosher tienen que comprar el sello y el rabino debe de venir a checar la compañía y como está haciendo desde luego no tocar la leche porque allí no debe de haber leche ni cerdo con el cerdo es la misma historia pero halal los productos lácteos no el aspecto kosher es diferente del aspecto halal yo estoy interesada en farmacéutico o registrar los productos mi pregunta es si en esta gira que tuvieron pudieron ver las posibilidades de registro de los productos si hay posibilidades o son muy complicados los registros mira no no vimos realmente el objetivo de la misión era la carne carne y animal vivo es el interés de los países de la península arábica animal vivo para nosotros el interés es vender carne es donde podemos dar más beneficio a nuestros productores nacionales pero ProMéxico y nosotros pues tenemos ciertas representaciones ProMéxico tiene representante bueno ahorita tú lo dirás este nosotros tenemos nuestro representante en la Unión Europea también atiende el tema para la península y a través de él podemos hacer las consultas que requieras el área de farmacéuticos en Senacica está en la dirección general de salud animal puedes dirigir ahí tus consultas y redirigirlas a través de nuestras consejerías agrícolas para que se haga la pregunta de registro si por supuesto igualmente las oficinas de ProMéxico hay un correo que es middle.east así como medio oriente arroba proméxico.go.mx en donde pueden enviar cualquier consulta cualquier información los tiempos no me dan para más y es una pena porque a mí el tema me encanta pero agradezco nuevamente Rodrigo Alpizar Francisco pero por supuesto al embajador Villasar que es además consentido de ProMéxico muchas gracias a la cámara ingeniero Pria muchas gracias y a todos ustedes por su atención muchas gracias desde luego fuerte el aplauso para nuestros ponentes la licenciada Claudia Estevescano el excelentísimo embajador Yacer Shabam el licenciado Rodrigo Alpizar y finalmente al médico Francisco Jaime Sandoval Señoras y señores agradecemos su colaboración para permanecer en sus lugares para dar inicio con nuestra ceremonia de clausura En estos momentos se realiza la foto conmemorativa de este panel Desde luego invitamos a el doctor Francisco Jaime Sandoval director de establecimientos tipo inspección federal Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Salud Bien, señoras y señores, a nombre del Senado de la República, agradecemos su presencia dentro del seminario titulado Acciones y Negocios... ...la presencia del ingeniero Omar el-Bohari, presidente del Comité Empresarial México-Egipto, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio y vicepresidente ejecutivo de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora María Isabel Studer Nogues, directora general de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de Amexid. Muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente, contamos con la presencia del embajador Mario Chacón, jefe de Unidad de Promoción de Negocios Globales de ProMéxico. Y bueno, para dar inicio con estos mensajes de clausura, yo cedo el uso de la palabra a la doctora María Isabel Studer Nogues. Muchas gracias. Gracias. Excelentísimo embajador Yasser Mohamed Ahmed Shaban, embajador de la República Árabe de Egipto en México. Señor Mohamed Ashur, ministro plenipotenciario, jefe de la Oficina Económica y Comercial de Egipto en Nueva York. Embajador Mario Chacón, jefe de la Unidad de Promoción de Negocios Globales de ProMéxico. Y el ingeniero Omar El Gohari, presidente del Comité Empresarial México-Egipto del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología. Y vicepresidente ejecutivo de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio. Estimadas empresarias, empresarios, señoras y señores. Es un verdadero privilegio estar el día de hoy con ustedes en esta sesión de clausura del seminario empresarial, de este seminario empresarial. A nombre de la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Gina Casar, les agradezco muchísimo su presencia en este foro, que es una muestra más del interés mutuo por promover un mayor y mejor conocimiento de nuestros países y por estrechar nuestros lazos económicos. Aunque la relación económica de México con África y Medio Oriente es relativamente joven, reconocemos su gran potencial. Nuestro país ha definido una estrategia de promoción económica orientada a incrementar nuestra presencia en esta región. Así lo demuestran los eventos de negocios que hemos tenido en el último mes y medio, en los cuales contamos con una participación activa de la Embajada de Egipto. Estamos hablando de la Semana Árabe en México y la Semana de África en México. Para poder posicionarnos como socios más cercanos con esta importante región del mundo, entendemos la necesidad de procurar un marco jurídico básico entre ambas economías que dé certeza al sector privado para hacer negocios. Por tanto, insistiremos en la medida de lo posible y de nuestras capacidades en lograr avances en este proceso. Las diversas ponencias en este foro nos han dejado claro que México y Egipto somos economías complementarias y podemos llegar a convertirnos en socios confiables, detonando procesos de inversión, comercio y cooperación económica. Si bien el estado de nuestra relación económica actual no refleja su verdadero potencial, este tipo de eventos, sin lugar a dudas, nos ayudan a construir nuevos puentes de comunicación y de conocimiento mutuo con miras a robustecer estos vínculos que en el mediano y largo plazo se manifiesten en un aumento en los negocios entre los dos países. A las empresarias y empresarios mexicanos que están aquí presentes, les invito a pensar en Egipto como un socio más allá de los conceptos históricos, turísticos y culturales que tenemos con este país. Así lo están haciendo ya algunas empresas mexicanas a las que debemos de reconocer su liderazgo. Un caso es el de su carne, que ya se ha mencionado aquí varias veces, la que aprovechando nuestro recién ingreso a los procesos halal, que ya fueron ampliamente referenciados y discutidos, en noviembre de 2015 anunció el inicio de las exportaciones de sus productos hacia Egipto. En varias ocasiones, el presidente y director general de la empresa, Jesús Vizcarra Calderón, ha reconocido la importante intervención del embajador Yasser Chabán para el éxito de este proyecto. Mencionemos también el caso de Kitsania, empresa mexicana dedicada al entretenimiento infantil, que con la apertura de su parque en el Cairo en 2013 consolidó su presencia en la región. Por otra parte, la mayor inversión mexicana en ese país árabe corresponde a Cemex, empresa que cuenta con plantas de cemento y de concreto premezclado, así como centros de distribución terrestre y una terminal marítima en esa región. En abril de 2016, Cemex anunció, además, su participación en la construcción de la primera autopista de concreto en ese país para conectar dos centros económicos muy relevantes, el Cairo y el puerto marítimo de Suez. Para llevar adelante esta obra, que seguramente será icónica, por ser la primera en su tipo en Egipto, la empresa mexicana suministrará 130 mil metros cúbicos de concreto con el compromiso de construir la autopista con materiales sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Me detengo en este punto para comentar que este tipo de inversión que hace Cemex nos interesa destacar y promover en la Mexid, ya que estamos convencidos de que la sostenibilidad ya no es un tema opcional para las empresas, ni tampoco un tema exclusivamente de responsabilidad social o ambiental. La sostenibilidad es ya un imperativo empresarial para mejorar la imagen corporativa, para asegurar el acceso a los mercados y la permanencia en los mismos, reducir el riesgo de las inversiones y asegurar la viabilidad de los negocios en el largo plazo. Las grandes empresas globales entienden ya que son un aliado de los gobiernos para construir un modelo de desarrollo económico que sea incluyente y permita el bienestar global, tanto social como ambiental. El reto es cómo asegurar que todas las empresas, grandes y pequeñas, usan sus recursos productivos, tecnológicos, de capital humano y financieros para impulsar este proceso de transformación que está teniendo lugar a nivel global y en la que los negocios que impulsan los países realmente deben ser negocios verdes e inclusivos. En este contexto, la Mexid es, para ustedes, señores y señoras empresarios, un aliado estratégico, apoyándolos con esquemas de promoción económica, labor que hacemos de la mano con ProMéxico, el Comce y otras agencias públicas y privadas. Pero estas oportunidades comerciales y de inversión deben ir acompañadas de una visión de negocios de largo plazo que permita hacer negocios al tiempo que preservamos el capital natural y promovemos mercados robustos basados en sociedades igualitarias y con un alto poder adquisitivo. La construcción de este nuevo paradigma de desarrollo económico requiere de asociaciones estratégicas entre el sector privado y los gobiernos. Por ello, hace unas semanas lanzamos en la Amexid la Alianza por la Sostenibilidad, que es una plataforma de diálogo con el sector privado para identificar áreas de oportunidad en el desarrollo de proyectos de sostenibilidad con un componente de cooperación internacional. Estoy convencida que la sostenibilidad ofrece nuevas oportunidades de negocio, sobre todo en países como México y Egipto, que al tiempo que deben promover a sus empresas y competir en mercados internacionales, también deben asegurar la preservación de sus recursos naturales y atender retos sociales importantes. Los negocios verdes e incluyentes representan una oportunidad en los negocios entre nuestros dos países. Señoras y señores, la celebración de este seminario es un esfuerzo extraordinario del Senado de la República, de la Embajada de Egipto en México, de la CAMIC, el CONCE, PRO-México y la Cancillería Mexicana, cuya finalidad es promover un mayor y mejor conocimiento mutuo entre México y Egipto, para así dinamizar y profundizar nuestros vínculos económicos. Las autoridades y empresarios que han participado como oradores y panelistas nos compartieron su experiencia en los negocios, sus recomendaciones para lograr acuerdos exitosos, así como las principales áreas de oportunidad que el mercado egipcio ofrece a las empresas mexicanas. Este seminario, sin duda, ha sido un referente que nos permitirá promover un mayor acercamiento entre nuestros sectores privados, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades de inversión y de negocio. México ve en la cooperación y promoción económicas factores de crecimiento, de desarrollo y de bienestar social. Estamos decididos a desarrollar nuestros vínculos con Egipto, aprovechar las oportunidades de intercambio y a fortalecer nuestras economías en beneficio recíproco. Agradezco a todos ustedes su atención y les reitero la disposición de la MEXID para apoyar e impulsar sus proyectos de exportación, inversión y cooperación para el desarrollo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora María Isabel Studer Nogués, directora general de Cooperación y Relaciones Económicas Bilaterales de Amexid. A continuación, escucharemos las palabras del ingeniero Omar El Gohari, presidente del Comité Empresarial México-Egipto. Bueno, primero quiero agradecerle a varias personas el apoyo que dieron para hacer este evento. Primero la senadora Margarita Flores, que nos dio este lugar, que nos recibió, y a pesar de que no está aquí, también queremos agradecer al licenciado José Alberto Maciel Solís por recibirnos. Este, al señor embajador Chabán, que le puedo decir muchas gracias por todo su apoyo durante todo este tiempo. Este, y llevamos tiempo tratando de organizar este evento y me dio, me da mucho gusto que lo hayamos hecho. Al embajador Jorge Álvarez, que a pesar de que no está aquí, en la mañana dio unas palabras muy emotivas. Este, yo obviamente lo conozco desde su tiempo en Líbano y en el Cairo, y con gran afecto me dio gusto verlo de aquí, de regreso en México. Este, a don Héctor Álvarez de la Cadena, nuestro presidente de la sección en el Comce. A nuestro querido don Joaquín Pría, nuestro presidente de la Cámara. Este, a la doctora Marisabel Studer, que siempre hemos colaborado excelentemente bien con la Mexid, y de veras le queremos agradecer a eso, a por usted. A la licenciada Claudia Esteves, y al embajador Mario Chacón de ProMéxico, que también, este, gracias a ProMéxico, y gracias a que tienen una estrategia tan agresiva para los países árabes en los últimos años, que hemos tenido una actividad mucho más grande y fructífera. De veras, con mucho le agradecemos. Y obviamente a nuestro invitado especial, al ministro Ashur, que vino desde Nueva York, para estar aquí y hablar con nosotros y compartir su visión y su conocimiento sobre Egipto. Se lo agradecemos. Gracias por venir aquí. Gracias. Quiero hablarles un poco de la parte empresarial, ¿sí? ¿Por qué debemos exportar Egipto? Eso es muy importante, porque todos los indicadores económicos nos pueden decir que está ahí la oportunidad, pero ya depende de cada empresario tomar el paso para ir, y para, de hecho, llevar sus productos, y batallar, porque les puedo decir una cosa, no es fácil ir a vender. Y eso es, eso aplica a Egipto, y aplica a Estados Unidos, y aplica a todos lados. Como bien dijo don Jorge, si no tienes el producto adecuado y el precio adecuado, ni vayas. ¿Sí? Te va a costar mucho trabajo. Aunque el empresario sea bueno, y aunque los indicadores económicos sean los, este, digan todo, si uno no tiene el precio, si uno no tiene la estrategia, si uno no tiene el producto, uno no va a tener éxito. Entonces, yo les quiero hablar un poquito hoy de qué se tiene que hacer para lograr eso. Bueno, principalmente, hay que diversificarnos. No podemos depender de uno o dos mercados. Y eso llevamos en la existencia de la Cámara, y también como Comse, bueno, la Cámara se fundó hace 19 años, cuando el 95% del comercio entre México y el mundo era Estados Unidos y Canadá. Estábamos diciendo, no es correcto, hay que diversificarse. Y ese es el primer paso que ustedes como empresarios deben de considerar. ¿A dónde estoy exportando y quiero depender de uno o dos clientes nada más? Pues obviamente no, hay que tener más que uno, hay que tener tres, cuatro, cinco. Entonces, por eso es muy importante diversificarse en las exportaciones. Y yendo a eso, ¿por qué de todos los mercados que existen, por qué Egipto es uno del cual yo les debo dar una prioridad? Es decir, yo como empresario puedo exportarle a 200 países. Tengo que priorizar, no puedo agarrar y tener una infraestructura de ventas de 100 personas, para atender tantos países, ¿no? Entonces, ¿por qué? Analicémoslo un poco. Número uno, Egipto es muy grande. Entonces el mercado es grande. Y eso es buen inicio, ¿no? Si uno va y trata de vender un producto a un mercado pequeño, entonces las posibilidades son pequeñas. Y como muchos de ustedes saben que tienen sus propias empresas, casi cuesta el mismo trabajo venderle a un mercado pequeño que a un mercado grande. Entonces es bueno, inicialmente, que sea un mercado grande. Número dos, como vieron, Egipto ahorita tiene una estrategia muy fuerte para activar la economía. No cualquier gobierno decide un día hacer un segundo canal de Suez y once meses después inaugurar. Y hay que tomar esa ventaja de que el gobierno está impulsando y que quiere hacer que la economía crezca y para llegar al país de esa forma, ¿no? Por el otro lado, como mencionaron ahorita, lo dijo Rodrigo, no es solo el canal de Suez, sino la nueva ciudad que se está construyendo, la de Nuevo Cairo, que va a ser impresionante. Aunque de todas formas, Cairo siempre va a ser la capital emocional, pero como saben, es un poco congestionada a veces. Entonces tener una segunda capital va a ser algo fabuloso para el país, ¿no? Ahora, hablemos un poco de qué necesita el empresario mexicano para ir a Egipto. Entonces ya vimos que hace sentido ir allá, ahora ¿qué se necesita? Muy simple, tienen que ir. No se puede mandar un mail, ni fax, ni tweet. Hay que ir, hay que conocer el mercado, hay que ver al cliente cara a cara. Se van a dar cuenta, de repente cuando vayan, oye, mi producto tiene que ser diferente. Las características son diferentes, ¿sí? No les puedo sobre enfatizar la importancia que tiene el ir al mercado, que participen en las misiones comerciales que hace la Cámara con ProMéxico, con la Mexid, con las embajadas, y los apoyamos haciendo agendas de negocio, etcétera, etcétera, para que conozcan. Ahora, puede ser que en algunos casos se den cuenta que no tienen posibilidades. Eso va a suceder en algunos de los casos. Pero en otros de los casos, como en su carne, como en Cemex, que en el 97 fue a Egipto, y dijo, ah, mira, hay un proceso de licitación interesante, y ganaron la licitación y han invertido miles de millones de dólares en el país, pero no lo hicieron de forma remota. Fueron, conocieron el mercado, e invirtieron tiempo, dinero, esfuerzo. Pero lo que sí les puedo decir es que ese tiempo, dinero, esfuerzo, les va a dar resultados. Pero tienen que ir. Muy importantemente es conocer la mentalidad. Todo cliente es diferente. Nosotros pensamos en México, bueno, mi mercado natural, América Latina, Estados Unidos, tienen formas de pensar similares. Pues en el caso de otros países fuera de esta región, no es así. La forma de negociar es diferente. La forma de participar en el mercado es diferente. Entonces, les recomiendo de que ya cuando vayan allá, también aprendan de cómo funciona el país, cómo funciona el mercado, y con eso tienen muchas mejores posibilidades de éxito. Ejemplos. Quiero hablar un poquito, como acaba de mencionar la doctora, de empresas mexicanas que no lo han hecho. Para que no piensen ustedes que van a ser los primeros que van a tener éxito en Egipto. Ya mencionamos, bueno, de entrada puedo mencionar que desde los últimos 15, 16 años, el comercio, el total entre México y Egipto pasó de 13 mil millones de dólares a 87 mil millones de dólares. Es decir, el comercio ha incrementado 7 veces en 10 años, lo cual es un buen indicador. Pero como bien dijo don Jorge, apenas ya estamos rascando la superficie del potencial que existe. Tenemos casos como CEMEX, como Kitsanya. A mí de hecho me dio mucho gusto cuando yo estaba en una carretera que le da la vuelta al Cairo, el Ring Road. Cuando vi Kitsanya, por primera vez me dio muchísimo orgullo. Cada vez que veo uno de los camiones con CEMEX pintado al lado, me da mucho orgullo como mexicano verlo. De que estamos presentes con marcas que son mexicanas. También me da mucho gusto, a su vez, que empresas egipcias como Pico también estén presentes en México. Y hay muchas más empresas. Ahorita nada más estamos mencionando las más grandes o conocidas. O como Su Carne, que también me va a dar gusto probarlo allá cuando esté allá. Pero hay muchísimas más que están ya presentes en Egipto que no podemos mencionar una por una. En conclusión, gracias por participar. Gracias por haber tomado el tiempo para venir aquí. Gracias a todos los organismos que hicieron posible este evento. Gracias a los empresarios que dieron sus experiencias. Y les pido, por favor, que para que tengan éxito, se unan a una misión. O vayan ustedes independientemente, pero que conozcan el mercado. Y con eso les garantizo que van a tener mucho éxito en el futuro en Egipto. Gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje del ingeniero Omar El Gohari. Presidente del Comité Empresarial México-Egipto. Señoras y señores, para finalizar, yo solicito al Embajador Mario Chacón, Jefe de Unidad de Promoción de Negocios Globales de ProMéxico, sea tan amable de dirigir su discurso y realice la declaratoria de clausura de este seminario. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradezco principalmente al Senado que nos haya permitido estar aquí en este magnífico auditorio Octavio Paz. Lo que se ha discutido en este seminario ha sido de gran interés. Agradezco a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a mi exil, a mi amiga Isabela Studer, su participación, el mensaje que nos dio, creo que ha sido muy, muy importante. A la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio, a nuestro amigo, el Embajador Chabán. Por favor, embajador, usted ha visto las muestras de gratitud y de respeto que se han mencionado durante toda esta mañana y realmente está haciendo usted un muy buen trabajo y esperamos que esto fructifique en más y mejores negocios. Agradezco también al COMS, a los organismos empresariales, a Concamín. Hemos aprendido mucho, cuando menos yo he aprendido mucho en estas horas. Realmente nos han dado una plática sensacional Francisco Jaime Sandoval sobre lo que es TIF con todo detalle, quizá más del que uno quisiera. También lo que hemos escuchado de su carne, también los éxitos que se han tenido ahí. Y bueno, no tenemos aquí nadie de Kitsania, pero saber que Kitsania está presente en Egipto es algo muy importante. Me llaman la atención muchas de las preguntas que se hacían, preguntando si son muy diferentes a nosotros, son parecidos a nosotros. Yo creo que cualquier empresario, cualquier comerciante debe saber, cada mercado es diferente, cada mercado hay que tratarlo de una manera especial. Y como dijiste Omar, hay que conocerlo, hay que ir, no hay manera de conocer, de hacer una relación a través de un correo electrónico o de un correo de cualquier tipo. Necesitamos conocer el mercado, necesitamos ir, y estoy seguro de que quienes vayan van a encontrar que es un gran país, un gran mercado y que tenemos que tratarlo como algo especial, no puede ir en un paquete. Creo que estamos haciendo muy buen esfuerzo. Lo que vimos sobre estos esfuerzos mexicanos por entrar al mercado halal son realmente muy significativos. Y yo agradezco a todos los que han estado involucrados en este tema sus esfuerzos. Tenemos que aumentar el interés de los empresarios, hacer que las cámaras sigan incursionando y buscar en un país amigo similitudes que nos permitan acercarnos más a él. Obviamente, esto es un reto, pero ProMéxico seguirá impulsando los esfuerzos coordinados para abrir, para ampliar, para consolidar mercados. Y agradezco a todos los participantes el interés que han mostrado y a todos los ponentes su generosidad en compartir su conocimiento y experiencia. Es un honor para mí declarar clausurado, terminado este seminario México-Egipto, que espero sea un primer esfuerzo de muchos para entrar a ese gran mercado de un país amigo. Muchas gracias.